Buenas días gente, estoy aquí en el Geekofest todavía y ahora estoy con mi amiga Nat, que es además la diseñadora oficial del garaje del medio. ¿Cómo estás Nat? ¿Qué nos trajiste el día de hoy? Súper bien, vea, el día de hoy traje por primera vez estos cajeros tan bonitos de One Piece, de las locuras del emperador y el de Boogie, que es mi favorito. Y también, obvio, traje el librito para colorear, que me encanta. Este librito es demasiado bonito, pero demasiado bonito. ¿De qué voy a hacerlo aquí para pasar las páginas? Páselas, páselas, la verdad es que está muy lindo. Demasiado, demasiado bonito. Y es bonito porque es como educativo para chiquitos, porque son cosas de arte clásico, pero también mezclado con capivaras. Yo soy demasiado fan de los capivaras. Sí, la idea era hacer eso, algo como más entre educativo, pero también como divertido, ahí hay una mezcla, una mezcla. Ahí se te sale lo de profe totalmente. Sí, un poquito. Demasiado chiva todo. ¿Cuánto valen las cosas para la gente, digamos? Bueno, los prints están en 800, los stickers están en 500, tenemos estas libretitas que salen para 2,500, y los llaveritos están en 2,500, y los de APA están en 4,000 colores. Están demasiado chivas los de APA. ¿Y dónde te puede buscar la gente? Me pueden encontrar en Instagram, como Nat Azucarita, y en todas las redes sociales como Nat Azucarita. Demasiado bonito. ¿Querés ser mina cama, sí o no? Como las cartas y los mensajitos de cole. Ajá, literal es como mensajitos de cole, porque en la escuela se mandan un montón, entonces me inspiré en eso. Demasiado chiva. Pura vida.